No sé, mi hermano, mi hermana, hasta qué punto tú eres una persona golosa. Estamos bajando de la plaza de las Descalzas hacia la calle Arenal, más adelante a la plaza Mayor, pero aquí, aquí tienes un sitio en el cual puedes disfrutar del arte del chocolate y de los churros. Si eres una persona golosa, una persona golosa, un hermano, una hermana golosa, te recomiendo venir aquí. También al lado de la plaza de las Descalzas, antes de cruzarla, tienes la Chocolatería Valor. Lugar casi de culto para los más chocolateros de Madrid, para los más churreros. Aquí ya tienes otro lugar. Aquí te esperamos, ¿vale? Desde luego te vas a chupar los dedos si vienes aquí.